Hola, soy Alejandra Andrino, ginecóloga de Opsetra, y hoy les quiero hablar sobre cómo tomar pastillas anticonceptivas correctamente. Como pueden ver, hay de distintas marcas, les traigo tres, prácticamente tres grupos, que son los más comunes, que dentro de esos grupos hay distintas marcas y distintos tipos de pastillas, pero pues eso ya se los va a indicar su gine. Ahora, ¿cuáles son estos tres grupos? Ya tenemos acá de 21 pastillas, de 28 pastillas, que dentro de las de 28 pastillas, como pueden ver, hay unas que traen 24 pastillas de un color y 4 de otro color, y otras que traen 21 pastillas de un color y 7 pastillas de otro color. Entonces, vamos a comenzar con las de 28 pastillas. Si su ginecólogo o ginecóloga les recetó de estas, es muy sencillo, pues en estas no hay mucha confusión, en el sentido de cuándo hay que volver a comenzar un blister, les voy a comentar. Debemos iniciar con las que son de más color, como pueden ver, estas son 21 y estas son 7, o en el caso de estas son 24 y 4. Hay que comenzar con las que tienen más color, en este caso serían las que son azules. Con las azules comenzamos el primer día de nuestra menstruación o las primeras 24 horas de nuestra menstruación. ¿Para qué tenemos que hacer esto? Es para que de una vez estemos protegidas, que la efectividad anticonceptiva que tienen las pastillas sea desde ese momento. Si no comenzamos así, lo podemos iniciar después, pero el consejo es utilizar un método de barrera de respaldo, que sería el preservativo o el condón, o abstenerse de tener relaciones por 7 días. ¿Por qué? Porque ese tiempo se va a tomar a lograr tener este efecto anticonceptivo, las pastillas. Entonces, pues lo mejor es iniciar el primer día para estar tranquilas desde ese momento. Entonces, vamos a comenzar. Cada 24 horas la tenemos que tomar. ¿Qué pasa si se me olvida algunos minutos? Pues realmente no hay ningún problema. Lo ideal es que siempre sea a la misma hora, no importa a qué hora, puede ser en la mañana, en la tarde, en la noche. Si les provoca alguna molestia agástrica, la pueden tomar despuesito de comer. Así que no hay ningún problema si se toma con las pastillas. Lo importante es que sea un horario en el que nos acordemos siempre, que no se nos esté olvidando, porque si pasan algunas horas, pues ya no va a ser efectivo. ¿Verdad? Depende de la marca, pueden ser hasta 12 horas, algunas menos, y depende también del día, que en eso no voy a entrar en este video. Bien, otra duda es, aquí, si logran ver, tiene días, ¿verdad? Lunes, martes, miércoles. Realmente las de lunes, martes, miércoles, son iguales siempre que sean del mismo color. No hay ningún problema, si me confundo, y hoy miércoles me tomo la del jueves. Siempre que sean de este mismo color, si son de estas, ahí sí no. ¿Por qué? Las que son de diferente color, solo son placebo. ¿Qué es placebo? En este caso es almidón o azúcar, por lo que no tiene efectividad anticonceptiva. Así que si tomamos una de estas en vez de las de arriba, no va a funcionar y podríamos quedar embarazadas. En este caso, como les dije, es muy sencillo. Terminamos un blister, comenzamos en este caso con las blancas, seguimos hasta llegar por último, dejar las de placebo, que en este caso son las verdes. Y al terminar la verde, comenzamos con la siguiente caja, aquí en la blanca, o en este caso al terminar la verde, comenzamos con la siguiente caja, acá en la azul. Generalmente, cuando estamos tomando estas pastillas, cuando estemos tomando entre la tercera y cuarta pastillas, de las de diferente color o placebo, vamos a comenzar a tener la hemorragia por deprivación, o sangrado por deprivación, que es prácticamente como vemos nuestra menstruación. Importante hacerles saber que las pastillas anticonceptivas evitan que ovulemos, solo para que estén tranquilas. Así que, a pesar que estas no tienen hormonas, siempre van a seguir protegidas. El riesgo de embarazo va a ser el mismo aquí, 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 que acá. Siempre y cuando lo tomen de manera correcta, puede llegar a ser hasta un 99% efectivo. Ya en la siguiente caja, no importa si tenemos hemorragia o no, todavía, mientras estamos tomando las pastillas. Siempre terminamos esta y comenzamos una nueva, terminamos esta y comenzamos una nueva. Lo del primer día de la menstruación, siempre se confunden porque creen que es cada mes. Y no, es solo la primera vez que comenzamos. Ya luego nos vamos de corrido, así que es realmente relativamente sencillo, aunque a la mayoría, usualmente se nos puede olvidar. ¿Cómo tomo las pastillas anticonceptivas de 21 pastillas? Si su Ginect les recomendó, les recetó de estas pastillas de 21, de las marcas que traen solo 21 pastillas, la diferencia es que estos no traen placebo, solo traen hormonas. Entonces, ¿qué vamos a hacer para estos días que no viene el placebo? Sencillamente vamos a descansar. No vamos a tomar ningún tipo de pastilla anticonceptiva. Más o menos al tercer o cuarto día de no estar tomando ninguna pastilla, vamos a ver la hemorragia. Y lo mismo, el día 8, no importa si todavía tenemos hemorragia, vamos a tener que seguir con la siguiente caja. Entonces ya después, esto siempre comenzamos el primer día de la menstruación, ¿verdad? Entonces nos vamos y descansamos 7 días, 21 días, 7 días, 21 días, 7 días. Ya no hay pierde, no debemos modificar ese patrón. ¿Qué pasa si se me olvida una pastilla anticonceptiva? Dependiendo de las marcas, la mayoría tienen un lapso de hasta 12 horas de seguridad que se nos podría olvidar. Es decir, si me tocaba a las 8 de la noche, podría tomármela hasta las 8 de la mañana. Pero eso depende mucho de la marca, depende también de qué semana se nos olvidó. A menos que sea de estas, de las de placebo, ahí pues no habría ningún problema porque realmente no tiene efecto hormonal. Así que cualquier duda que tengan, siempre pregúntenle a su gine, pero espero que este video les haya ayudado para poder entender por qué se toman así las pastillas y por qué hay diferentes tipos.